Hola, soy Dani de Gore-Dex. Estamos aquí en el stand de eSpo de Gore, donde estamos intentando enseñaros cuál es la tecnología nueva de este año, que es el Gore-Dex Shape Drive, en donde realmente, a través de este robot, que se llama Coca, lo que queremos es demostrar cómo todo lo que serían las botas de agua en las prendas no se queda, sino que a través del movimiento se repela y se cae directamente. Esto es porque la prenda, el ataque exterior en este caso, no tiene ningún perfil y no absorbe nada de agua. Esperemos que os guste.